Bueno, si viene un fin de semana mezclado con la cultura, con presentación del libro y además con la fiesta de la estudiante y la llegada de la primavera. Sí, así es. Esta noche, viernes 18, tenemos la presentación del libro Oreste Berta de Eduardo Jesús María, que es en el Centro Cultural a las 21 y 30 horas. Con un reconocimiento local. Con un reconocimiento, sí, a Jorge Londero que ha hecho tanto por el automovilismo y tiene relación con la presentación de este libro, por eso vamos a amenazar. ¿Y el próximo lunes es la fiesta en el Banero? Sí, nos estamos organizando ya últimos detalles para lo que es el 21 de septiembre para recibir a todos los jóvenes y festejar su día. Bien, ¿a partir de qué hora y cómo han estado trabajando con los centros de estudiantes? Bueno, el trabajo con los centros de estudiantes ha sido muy bueno, nos hemos juntado a exponer nuestras ideas, recibimos sus ideas también. Así que ellos se han entusiasmado mucho, nos han hecho la difusión, nos han hecho contacto con los chicos de las escuelas, que es lo importante, que vayan ellos. A partir de las 12 horas los recibimos, va a ser un almuerzo de canasta, para comenzar las actividades aproximadamente a las 13.30, 14 horas. ¿Juegos, música, diversión? Sí, tenemos deportes, juegos recreativos, simultáneamente en el escenario van a estar sonando las bandas, los mismos chicos de las escuelas, demostración de talentos, karaoke, bueno, después tenemos también elección de reina, y las bandas que vienen invitadas, Playmobil y Batterson. Esperamos que sea una linda jornada y con buen tiempo. Bueno, sí, ojalá que sí. Muchas gracias, directora. No, por favor.